Nosotros nos enteramos que iban a aceptar después de las paritarias porque como están discutiendo acá en este momento los compañeros que hay mucha, perdón, poca comunicación entre paritario y los afiliados. Mucho descontento, mucha desinformación. Acá los dos compañeros se estaban quejando de que hubieron tres reuniones y en que ninguna de las tres reuniones participó el señor paritario titular, Hugo Camino. ¿Cómo se va a manejar ahora o cómo se está manejando la información? Ya que, bueno, es de público conocimiento que se ha aceptado la oferta salarial. ¿Cómo se encuentran los afiliados al gremio? Desconforme, como se pueden imaginar, porque no es lo que esperamos. O sea, sabemos que el gobierno ofrece supuestamente lo que tiene, pero en realidad lo reclamo a los compañeros es que no hay como intención o voluntad de negociar o alguna mejoría importante para nosotros, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, que no hay intención de mejorar los sueldos. O sea, es cuestión de aceptar lo que ofrece el gobierno y nada más. Ollarso, desde otros gremios también se manifiesta el tema, más allá de la paritaria salarial, de lo que es la paritaria laboral, a lo que respecta a lo laboral. ¿Cómo se encuentran ustedes en ese aspecto? ¿Van a tomar alguna medida? Por ahora no, todavía no termina la asamblea. Está en este momento, o sea, en discusión, pero no sé si ya hay tiempo para hacer alguna medida de esfuerzo o algo. Bueno, eso se sabrá después de la asamblea, pero por el momento no sabría qué decirte. Lo que sí quería decir es que el compañero o el futuro secretario general, Marcelo Ojeda, estuvo presente en todas las reuniones. Él es el único que... O sea, bueno, algunas cuestiones por el interior, no es que hay gente del interior, pero él es el que está dando la cara a todos los compañeros en cada reunión y en cada reclamo. ¿Cómo se encuentran APAP respecto a los paritarios que los representan dentro de todas las paritarias que se realizan? Bueno, en este momento justo hubo una moción de una compañera donde, o sea, tuvo la intención de preguntar de qué posibilidad había de cambiar a los paritarios mediante una asamblea, o sea, que sea elección de los mismos afiliados el paritario que nos represente, que no sea a dedo y que no sea a puerta cerrada. Esa es la discusión que en este momento, cuando empezamos a hacer la nota, se estaba dando en el salón. ¿Tienen idea de quién podría llegar a ocupar esos lugares? ¿Tienen algún nombre dando vuelta que ustedes consideren que los puede representar de alguna manera mejor? Sí, hay nombres, pero en realidad como queremos que sea más representativo y que si queremos cambiar el gremio o queremos cambiar algo de la imagen del gremio o queremos cambiar, tendría que ser democráticamente y que todos los compañeros piensen lo mismo.